Buenas a todos, hola que tal como estamos, bienvenidos a mi canal de youtube Estamos aquí que vamos a empezar la mini perimetral de Jabalambre Y al final nos llevamos la sorpresa de que nos la han cambiado y ahora son 18 kilómetros y 1800 más o menos Ya que nos han metido una subida al principio, que es nada más empezar Pues toda esa subida, pues por debajo de las telesillas hasta arriba del todo Que son 900 metros con 350 positivos ya para calentar Esa subida antes no estaba ya que la carrera empezaba bajando Pero al empezar en la pista de esquí de abajo, pues ahora tenemos que subir la pista de esquí toda Para luego bajar y hacer ya el recorrido tradicional Por lo que al final esta subida de 350 metros positivos es la primera subida pues la más dura Y encima que se va a hacer bastante larga ya que ya como podéis ver es una subida Que es prácticamente toda de andar pero para nada más empezar Así que nada, vamos a calentar un poco, aquí estamos junto a Dani Y nada, y con Tadavinia que está por ahí que también se va Y nada, hoy tocará hacer un poco de senderismo por aquí Luego llevaré los palos y la cámara en la carrera Y ya os iré contando como van avanzando las cosas Un saludo y hasta luego Y nada Ya tenemos la primera subida Al final 15 minutos, un kilómetro con 300 positivos Y vamos en cuarta posición Así que para ser la primera subida y no ser las subidas mis puntos fuertes lo mejor Nada, aquí delante tengo el tercero Y nada, desconecto Y ahora cuando termine la bajada os digo como voy Vale Kilómetro 5 Hemos terminado la bajada Y ya la hemos liado Desviándoles en un cruce Había un cruce A la izquierda meta Y a la derecha Se bajaba Pues no sé por qué Me he ido a la izquierda Pero Como veía Que iba hacia meta Digo por aquí no es Entonces Me he cogido Y me he metido a campo otra vez Hacia la derecha Hasta que he encontrado La senda Al final He perdido Cuatro o cinco minutos Pero sigo yendo Cuarto Lo único Es que Si quiero Subir al podium Que es para los tres primeros Ahora me toca Remontar un buen trozo Así que Vamos a hacer La subida con calma Y si hay fuerzas En la última parte Apretaremos a tope Pero nada Seguimos Llevamos Diez kilómetros Hemos conseguido Más o menos Remontar Y ahora tenemos Al tercero Pues a Doscientos metros Así que Vamos a coger aire Y ahora poco a poco A tratar De pillarlo Ese es el que se ve de allí De naranja Pues Ese es el objetivo Así que vamos Seguimos en carrera Llevamos Más o menos Doce kilómetros Y ahora ya hemos adelantado Al tercero Vamos En tercera posición Y tenemos Al segundo A un minuto Más o menos Un minuto diez Ya no sé Si llegaremos A pillarlo Pero el objetivo Queda Subir al podio A los tres primeros De momento Prácticamente Lo hemos conseguido Ya que por detrás No viene nadie Así que nada Vamos a recuperar Y a ver si damos caza Al segundo Vale Cortamos Seguimos Kilómetro dieciséis Y vamos segundos Hemos conseguido Adelantar Al segundo Corredor Que la salva Y ya Parece ser Que de aquí Al final Si no Reventamos Podremos aguantar La posición fácil Ha sido curioso Porque Él iba corriendo Y yo caminando Y lo he pasado Así que Lo he conseguido Pasar en subida Por lo que sí Luego las bajadas Y todo Puedo ir más cómodo Ahora esta subida Recupero un poco Y luego ya Apretamos Lo que quede Hasta meta Cortamos Que aunque Le saco Un trocito Lo tengo por detrás Y no meto Diecisiete Y si no me equivoco Última subida O penúltima Antes de meta Y de momento Todo controlado Y la verdad es que Se agradece Al final Es normal Si más o menos Yo iba con ellos Con el segundo Y con el tercero Y he perdido Cinco minutos Y luego Les he recuperado Cinco minutos Se supone Que yo voy Veinte Treinta Cuarenta Segundos Más rápido Por kilómetro Que ellos Entonces Es más o menos Lógico O normal Que cuando les adelante Pues no te puedan seguir Pero No me quiero confiar Y voy a por último trozo Y un segundo puesto Es lo mejor A lo que podíamos aspirar hoy Ya que El primer puesto Era imposible Ya que David Prades Corre mucho Y el segundo Era un justo puesto Así que Corto Y cambio Y ya Se puede ver La meta Atención Que había una pequeña trampa No vamos hacia la meta Hay un repechote Otra vez para arriba Así que nada Otra vez para arriba Y Falsa Falsa meta Seguimos Ya estamos aquí Otra vez Aquí es donde antes Me he perdido No sé Cómo Y nada Ahora sí que sí A por la última bajada Que por suerte No viene nadie detrás Y podemos ir Con calma Próximo vídeo En meta Segundo clasificado Ahí está El segundo clasificado De esta prueba ¡Bravo! 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 Pues nada Ya hemos terminado Estamos aquí ya En la meta En el atollamiento Y al final Como os he ido comentando Durante la carrera Hemos llegado Pues en segunda posición Con un tiempo De dos horas Treinta y ocho minutos Diecinueve kilómetros Y más o menos Desde el nivel Pues nada Lo digo exacto Pero del nivel Mil seiscientos cincuenta Que está bastante bien Para los diecinueve kilómetros Al final A una frecuencia media De ciento sesenta y tres Y un ritmo medio De ocho veinte Podría haber sido El resultado Un poquito O un pelín mejor Ya que Como os he dicho Nos hemos perdido Al principio Pero vamos Al final Contento Hoy Hacer un mejor O sea Mejor tiempo Hubiera sido posible Pero una mejor posición Imposible Ya que El primero Como he dicho Es un corredor Que corre bastante Más que yo Y entonces Que hubiera sido Muy difícil O prácticamente Imposible Pues cogerlo Hubiéramos estado Un pelín más cerca Del podio Bueno Del podio Del primer clasificado Pero la posición No hubiera cambiado En ninguno De los aspectos Porque ya que Os digo Que la única manera De poder haber Cogido O adelantado A este corredor Era que El también Se hubiera perdido Entonces Pero vamos Contento Ha sido Un buen test De cara A la Euráfrica Trail La semana que viene Me toca Correr El Sprint Trail De De Cofrentes Y nada Vamos a seguir Ahora a esperar A los compañeros A descansar Y a seguir Con esta preparación De cara A la Euráfrica Trail Así que nada Un saludo Y hasta el próximo Pues nada Esto es El trofeo Que nos hemos Llevado Aquí de la Perimetral Hecho en madera Y otro más Pues para La colección De trofeos Que ya no sabemos Ni donde ponerlos Y nada Hoy la carrera Ha ido bastante bien Al final Mejores sensaciones De lo que me esperaba Al final Venía con un poco De sin ganas Pero al final Ha ido todo bien Un poco de agobio Al haberme perdido Y tener que Entre comillas Remontar Prácticamente toda la carrera Ya que si hubiéramos Si no me hubiera perdido Pues hubiera sido Todo pues mucho más fácil Y mucho más cómodo Aunque sigo diciendo Que el primer puesto Era imposible Ya que David Prades Juega en otra liga Y nada Ahora A descansar Como he dicho antes Mañana bici Recuperar O a lo mejor Se va a correr suave Y ya Seguir preparando La Euráfrica Que la semana Que viene Tenemos La carrera De cofrentes Del sprint trail Y aquí tenemos A Davinia Que también Ha corrido La mini No sé qué tiempo Ha hecho Tres horas y pico Y a la marcheta Pues solo Venía medio engañada Ya que eran 17 Pero al final A última hora Le subieron Los dos kilómetros Que he dicho antes Con Aparte De los dos kilómetros Pues 400 positivos más Para hacerla Pues un poquito Más entretenida Después de la Madrid Segovia Y así que nada Después de la Madrid Segovia Una semana de descanso Y ahora pues La perimetral La mini De senderismo Para no parar Que David también Tiene la Euráfrica También la larga Y también va a correr La semana que viene Pues el sprint trail De cofrentes Así que vamos Los dos mano a mano Haciendo lo mismo Cada uno a su nivel A su ritmo Pero prácticamente Lo mismo Así que nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!